El sacerdote brasileño conocido como Padre Oliveira ha recibido varios mensajes proféticos del cielo desde el año 2020, muchos de los cuales se cumplieron con una precisión impresionante. Sus mensajes son divulgados públicamente por el mariólogo Luca Gelasio. En 2023 le fue anunciado que en octubre escalaría la tribulación y que el 13 de octubre recibiría una señal adicional. La profecía de la escalada de la tribulación se cumplió el 7 de octubre, cuando comenzó la guerra entre Hamás e Israel. Luego recibió la señal adicional el 13 de octubre, pero su director espiritual no le había permitido hasta ahora divulgar cuál había sido. Y finalmente en diciembre de 2023 le fue permitido al Padre Oliveira revelar qué recibió el 13 de octubre de 2023. ¿Qué significa esta señal? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué sucederá en el mundo en 2024? ¿Cómo te afectará a ti y a tu familia? Aquí revelaremos la señal que recibió el Padre Oliveira el 13 de octubre y sus implicaciones para el futuro de la humanidad. Antes de comenzar te queremos recordar que te suscribas a este canal y a la newsletter de Foro de la Virgen María. Y en pantalla verás las formas de colaborar con nuestra misión a través de Patreon y siendo miembro del canal. Ahora, el 13 de marzo de 2020 el Padre Oliveira tuvo una visión impresionante. El globo giraba y en él aparecían grabados los números de los años hasta el 2029. Y vio escenas de lo que sucedería cada año. Vio el número 2022 y justo debajo soldados reuniéndose. Era como si estuvieran escondidos en una reunión secreta. Entonces vio un gran fuego en el hemisferio norte. Vio al presidente de Rusia señalando el globo terráqueo riéndose burlonamente. Interpretó, Rusia mostrará su malicia. Su expresión era como cuando dices, te lo dije, yo avisé. Y escribió en su diario, durante este periodo creo que comenzarán los primeros conflictos. Y esto se cumplió el 22 de febrero de 2022 cuando Rusia invadió a Ucrania. También vio al Papa Benedicto XVI siendo preparado para el entierro. Y se preguntó, ¿irá el Papa Emérito a la casa del Padre en 2022? Y efectivamente, murió el 31 de diciembre de 2022. Luego vio al Papa Francisco dudando mucho antes de firmar un documento. Miró el mapa en el que solo apareció Occidente. E interpretó que Francisco tendría que tomar una decisión muy importante, que podría cambiar el rumbo de Occidente. Esto parece no haber sucedido aún. Y finalmente vio la bandera de Brasil sucia de sangre o pintura roja. Apareció la Virgen María, tomó la bandera y la agitó quitando toda la tierra. E interpretó, en Brasil habrá un periodo violento o un gran ataque del comunismo. Pero la Virgen vendrá en ayuda del país. Y lo cierto es que Lula ganó las elecciones de Brasil el 30 de octubre de 2022. Y el 2 de junio de 2022 volvió a su memoria el escenario de la guerra. Y mientras celebraba la misa vespertina recibió este mensaje. La guerra ya comenzó en 2020. Está simplemente velada, escondida. La situación no es ni será peor porque mi madre intervino. Por eso, vivir con alegría y esperanza cada día de este año. Porque a partir del año que viene, veréis lo que os mostré. Los lugares de adoración y de profunda devoción resistirán mejor este momento. Ya que mis ángeles estarán en formación de batalla, protegiendo esos lugares. De modo que le fue revelado que a partir de 2023 estaríamos en un periodo de gran tribulación con las guerras. El padre Oliveira entiende además que la severidad del castigo fue aliviada debido a la consagración de Rusia realizada por Francisco en marzo de 2022. Y el 12 de marzo de 2023, el padre Oliveira sintió que su ángel de la guarda le pedía que fuera a la capilla. Comenzó a orar ante el Santísimo Sacramento. Y el ángel le anunció que recibiría tres revelaciones más ese año. Una de las cuales será la gracia de discernir todas las demás. Le habló sobre la forma correcta de abordar las profecías. También le dijo que debemos recordar siempre que el camino al cielo pasa por la Santa Misa, la confesión, la adoración eucarística, la devoción a Nuestra Señora y la intercesión de los santos y ángeles. Y finalmente pidió oración por los obispos. Porque dijo que el corazón de Nuestro Señor se entristece por la falta de oraciones por ellos, que están duramente atacados por las huestes infernales. El 17 de junio de 2023, alrededor de las 3.10 am, el padre Oliveira sintió que debía ir a la capilla. Se sentó frente a la imagen de Nuestra Señora de Nuestra Señora de Fátima y comenzó a recibir un mensaje interior. Nuestra Señora profetizó que en octubre comenzaría el período de gran tribulación anunciado en sus apariciones, vinculado con el tercer secreto de Fátima. Anunció el avance de guerras, nuevas catástrofes en la naturaleza, enfermedades físicas y males espirituales, y que se extendería lentamente por todo el mundo. Hubo varias calamidades en la naturaleza. Pero lo principal fue el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, una guerra que ha seguido con miles de muertos y amenazando a incendiar Medio Oriente. Nuestra Señora le dijo que son ayudas para la tribulación, el uso de sacramentales, la adoración eucarística y el rezo del Santo Rosario. Pidió oraciones por los sacerdotes, los obispos y el Papa, y exhortó a todos a tener valor, prometiendo su ayuda. Reveló también otros hechos muy importantes, pero pidió que sólo fueran mostrados a tres testigos que ella mencionó, pero no explicó el motivo. Y finalmente le dijo que el 13 de octubre le cumpliría un pedido personal. Y ahora, si te gusta esto que estamos contando, por favor escribe lo que piensas en un comentario, marca que te gusta este video y compártelo con tus amigos, porque necesitamos enviarle una señal a YouTube para que muestre este video a más gente. Y prosigo. Y el 13 de octubre de 2023, el Padre Oliveira recibió la señal que le había sido anunciada. Se la presentó a su director espiritual, quien luego de discernirla, consideró que los detalles relacionados con la Iglesia debían mantenerse en privado. ¿Y cuál fue la señal? El Padre Oliveira experimentó ese día el aviso, la iluminación de conciencia, pero de manera mitigada. Sintió los pecados que había cometido, vio el estado de su alma. Fue algo terrible, dijo. Pero al mismo tiempo sintió que era un regalo, una gracia, ver el estado de su alma. No presenció el estallido de luz ni el estruendo que fue mostrado a las niñas de Garabandal. Sin embargo, la noche del 25 de marzo de 2021, cuando estaba celebrando la Santa Misa, en medio del sonido de truenos y relámpagos, había tenido una visión de una enorme cruz. Su base comenzaba en el altar y se elevaba hacia el cielo. La cruz estaba iluminada con gran luz y alrededor de ella descendían ángeles con sellos resplandecientes en sus manos y se dispersaban en diferentes direcciones. Varios videntes relacionan la explosión de luz mostrada en Garabandal, cuando el aviso, con la aparición de una gran cruz en el cielo. También le fue dicho que el aviso está cerca y que muchos irán a la confesión después que suceda y que los sacerdotes no darán abasto. Según Garabandal, el aviso vendrá de improviso, cuando la situación en el mundo esté muy mala y junto con este gran evento se derramará un segundo Pentecostés. El Espíritu Santo derramará en todas las criaturas humanas el conocimiento que Dios existe y que lo llama a la conversión. Y finalmente, la tercera revelación anunciada por el ángel al Padre Oliveira ocurrió el 12 de diciembre de 2023, pero aún no ha sido divulgada. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre los mensajes dados al Padre Oliveira respecto a la tribulación y en especial sobre el mensaje del 13 de octubre. Y me gustaría preguntarte ¿cómo crees que experimentarás el aviso cuando te llegue? ¿cómo crees que experimentarás el aviso? ¿cómo crees que experimentarás el aviso? ¿cómo crees que experimentarás el aviso?